El dinero no debe estar inactivo, debe ponerse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? Oh, no, niños. Esta es la caja chica. Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. Oh, no lo soportaría. ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. Y si lo aprietas mucho, detienes su circulación. Es un buen ejemplo, sí, muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. ¡Queremos que nuestros ahorros crezcan! Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Eh, por aquí, muchachos, por favor. Bien, 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 bien. Firmen aquí. ¡Ja! Tres centavos. ¿Tres centavos? Con mi tiempo y mis consejos, lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará. ¿Verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte.